Buenas noches, queridas compañeras, compañeros, público que nos acompaña, Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras, muy buenas tardes. Ni Porfirio Díaz se atrevió a eso. López Obrador insistió en que concesionar a 100 años a una empresa privada, o sea, el puerto de Veracruz, es privatización. Nuestro presidente es el primer mexicano que se opone a que se otorguen concesiones exorbitantes de 100 años. Cuando ganó el presidente, 15 días después, el expresidente Peña Nieto le dio 50 años más al puerto de Veracruz, lo habían privatizado. Cuando se dio cuenta el presidente dijo, bueno, pero qué locura es esto. ¿Sí se acuerdan de eso que pasó? ¿Eso pasó? Bueno, es lo mismo que ahora aquí en Quintana Roo se pretende. Dice, el día de hoy he pedido el uso de la tribuna de esta Casa del Pueblo para expresar mi más profunda preocupación e indignación en contra del acto que pretende ejecutar el gobierno de solidaridad que preside Lili Campos Miranda en el municipio de Solidaridad. Me refiero a la entrega a manos privadas del parque metropolitano denominado Xamanja, parque público con superficie de 96.884.96 metros cuadrados. Este acto fue postergado por la presión ejercida por parte de regidores, medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Sin embargo, no ha sido desechado y con toda seguridad se pretenderá en algún momento aprobar para que una asociación civil creada, ex profeso, le sea entregada mediante un contrato de comodato, es decir, de manera gratuita al uso, goce y disfrute del parque Xamanja por el término de 99 años. Se volaron la barda. La actitud de la presidenta Rosana Lili Campos Miranda y sus regidores cómplices en el municipio de Solidaridad, además de condenable, nos hace recordar el actuar de los gobiernos neoliberales que favorecen la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente, teniendo como amargas experiencias para la ciudadanía de solidaridad la concesión a la empresa de desarrollos hidráulicos de Cancún SADCB, mejor conocida como Aguacán, por el servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales y la constitución de la sociedad mercantil desarrolladora de la Riviera Maya, sociedad anónima de capital variable, para la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde esta empresa se ha aprovechado de la necesidad de sus habitantes y lucrado con el dolor de sus familias, social, económica y políticamente, haciendo la cotación que en dicha empresa participa el gobierno del Estado de Quintana Roo a través del Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo, hoy Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, con un 51%. De esta última empresa me resulta necesario referirme con mayor amplitud por las opiniones de algunas personas que han señalado respecto a que Derimaya no puede ser fiscalizada y por tanto tampoco auditada por la Auditoría Superior del Estado, ya que es una sociedad anónima. En este sentido, tal como se encuentra contemplado en el artículo 8 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública para Estatal del Estado de Quintana Roo, se consideran empresas de participación estatal, asimilándose a las mayoritarias o minoritarias, según las proporciones de la participación estatal, las sociedades civiles o mercantiles, así como las asociaciones civiles en las que los asociados sean dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o servidores públicos estatales que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas, por lo que estarían regidas por esa ley. Teniéndose que dichas empresas se regirán por sus leyes o decretos específicos en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, se sujetarán a las disposiciones de la ley mencionada. El funcionamiento irregular de la empresa denominada Desarrolladora de la Riviera Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, ha provocado que personas físicas se apropien de bienes propios del Estado, violando la ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo. Pues como ya se ha señalado, al ser una empresa considerada como de participación estatal mayoritaria, ha recibido recursos públicos, estatales y municipales, y por ende es una entidad fiscalizada de conformidad con el artículo 6, fracción décimo de la ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo, inciso que establece que entidades fiscalizadas, los entes públicos, las entidades de interés público distintas a los partidos políticos, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos estatales y municipales. No obstante que sean o no considerados entidades paraestatales por la ley de las entidades de la Administración Pública paraestatal del Estado, y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos estatales y municipales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines. En este sentido, dentro del Consejo de Administración de la Empresa Desarrolladora de la Riviera Maya SADCB, han participado funcionarios públicos, pero aun cuando pertenece el 51% del capital social al gobierno del Estado, la toma de decisiones está en manos de particulares y no se rinde cuentas de su gestión, situación que reconoce el propio auditor superior del Estado cuando dice, hasta la presente fecha no se ha realizado auditoría alguna, por lo que se considera que por intereses políticos o de grupo, los órganos fiscalizadores, a pesar de conocer la existencia de la empresa de participación estatal mayoritaria desarrolladora de la Riviera Maya, han omitido en detrimento de la hacienda pública, el intervenir para la regularización y rendición de cuentas de la empresa que es propiedad mayoritariamente del Estado de Quintana Roo. Por todo lo anterior, ante la falta de fiscalización y control de recursos públicos, la empresa estatal mayoritaria denominada Desarrolladora de la Riviera Maya, por 23 años ha operado con total opacidad, ha sido la caja chica de todos los gobiernos que nos precedieron, lo sabemos. Aprovechando la necesidad, bueno, y eso lo bueno es que el presidente se dio cuenta y el presidente tiene 20 años prometiéndonos que la regularización de la Colosio va porque va. Dice, aprovechando la necesidad de los habitantes de la Colosio en el municipio de Solidaridad de Quintana Roo y lucrado con el dolor de estas familias, hasta el día de hoy los saca con la fuerza pública, provocando corrupción y apropiación de bienes propios de la hacienda pública por parte de particulares. De ahí, como representante del pueblo de Quintana Roo que soy y como presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, me constituyo como portavoz de la población del municipio de Solidaridad. Exijo a la Auditoría Superior del Estado, realice auditoría a la empresa denominada desarrolladora de la Riviera Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, para conocer la información correspondiente a la administración, manejo, aplicación y o ejercicio de los recursos públicos destinados al cumplimiento del objeto social, por el que fueron aportados bienes propiedad del Estado de Quintana Roo. Al pueblo de Solidaridad le reitero mi apoyo incondicional para la defensa de sus pertenencias, posesiones, familia y espacios públicos en contra de todo aquel desarrollador o gobierno espurio que pretenda coartar su libertad o pisotear su dignidad. A mis compañeros diputados les pido unidad para dar cumplimiento al deseo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar seguridad jurídica a la colonia Luis Donaldo Colosio. No más privatizaciones de los bienes públicos. Basta. Gracias. Buenas noches.